muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal bueno como todos los miércoles sale vídeo de bonos vamos a ir a la pantalla de abajo y vamos a ver la curva ser se está hablando mucho de un potencial piso para lo que sería la curva ser perdón para lo que sería la inflación un piso del 8% un piso bastante alto por cierto sí y vamos a ver las paridades de los bonos ser hay muchos que ya están rendiendo negativo hay muchos bonos duales agregados a esta curva ser tdf 24 tdj 23 tx 24 no nos olvidemos que el tdf 24 es al ser un bono dual te va a pagar lo que suba más entre la inflación y el dólar oficial sí pero hay bonos que están teniendo rendimientos muy atractivos de la parte media como el dice p el tx 28 el tx 26 si vamos a ver la sensibilidad de varios de ellos vamos a comparar algunos de la parte media de la curva vamos a agregar al tx 26 tx 28 dice p acá están los tres uno tiene una tira del 13 con 54 otra del 14 y otra del 13 86 son tires bastante similares no que hay entre los tres en fin vamos a ver las tasas distintos distintas tires a ver cuánto absa y o cuánto da un sea en cuanto podrían bajar los bonos si van a diferentes tires diferentes objetivos una tierra del 20 por ciento en los bonos ser es una tira alta representaría una baja interesante de estos bonos no el que más bajaría es el tx perdón el dice p el que menos bajaría es el tx 26 y luego el tx 28 si si no vamos a una tira del 10 por ciento el de mayor absa y es el dice p el de segundo mayor absa y es el tx 28 y el tx 26 sería el que menos bajaría también el que más subiría el que menos subiría si una tira objetivo para los bonos ser podría llegar a ser 67 de tir vamos a ver en este escenario el bono que queda mejor parado es el dice p luego el tx 28 y por último el tx 26 si acá estamos viendo potenciales de suba entre todos ellos y hay una particularidad el dice p es el bono más sensible por ende es el más largo no y tiene una ventaja por sobre los demás que es un bono ser que es hijo de la reestructuración anterior sí entonces teniendo en cuenta que es más largo ya devuelve capital también el año que viene y vemos que a pesar de que es el que tiene más potencial de baja tiene también el de mayor potencial de upside si bien a la zona de 6 de tir pero bueno vamos a dejar estos bonos de lado vamos a sacar los bonos de la parte media y vamos a empezar a comparar los de la parte larga si estos ya son bonos para swing trading si no son buenos como para usar de pseudo money market que para eso ya hemos hablado del t2 x 3 en su momento y también los bonos de la rey cuando estaban a la par hoy ya están demasiado bajo la par pero bueno parp y cual miren la baja del parp y del cual si nos vamos a 20 de tir es un una baja realmente muy fuerte pero el potencial de suba si vienen a la zona de 6 de tir que no es algo imposible han llegado a rendir 6 de tir hace no mucho tiempo el upside que tienen es realmente muy interesante si realmente es muy interesante este upside porque no nos olvidemos que esto es más ser es ajustado por inflación 68 por ciento más la inflación 79 con 85 más la inflación vamos a agregar el dcp para compararlo parte media larga el dcp si podríamos decir que se pone a la par acá está miren que acá es el que subiría un 41 con 60 por ciento menos que los otros si va a 10 de tir subiría casi lo mismo que el par por ir a 10 de tir un ese año a priori hoy bastante probable si y la baja es sensiblemente menor que en los demás casos no entonces haciendo una comparativa así muy por arriba para que el parp y el cual sean grandes ganadores necesitamos una comprensión de tir muy fuerte en los buenos ser pero el dcp con una pequeña mejora parece que ya queda mejor parado estos dos y también queda mejor parado que los tx 26 tx 28 no así que cada uno sacara sus propias conclusiones pero a priori parece que el dcp queda bien parado el famoso gato que siempre cae parado así que bueno gente cortito y al pie es todo por hoy si hablamos de buenos ser como prometimos les mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene